En nuestro día, festejamos con la parrilla Yeré. Empezamos los festejos del Día del Trabajador con el Telebingo Triple. Que esta semana por número de cartón salen o salen. Dos Jack X200 Turbo Intercooler, cuatro Carion 250 cilindradas y 50 parrillas Yeré. En los bozos, 1.350 millones. Telebingo Triple. Mucha plata. Mucha alegría. Telebingo Telebingo.